Ahí están, bien cerquita de mí y no me tienen miedo. Qué lindo. ¿Qué fue? Ahí comiendo felices. Ajá. Mira qué majestuosidad. Qué bonito. Eso es. Ahí tienen, comiendo bien rico. Mira el otro. Ese está comiendo semillitas. Sí, porque esto es lo que le pongo a los pájaros. Y mira el otro allá. Este. Este. Y este. Así estoy. Y ellos vienen de lejos a comer. Porque esto viene siempre, todos los días. Aquí vienen muchos pajaritos de todas clases. Pajaritos de todas clases. De todas las variedades. A propósito, esa casa que está ahí, esa es la parte de atrás, está recién construida. Y creo que todavía está a la venta. Las casas aquí, así nuevas en esta zona, están en aproximadamente 200 mil dólares. Quizás un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la oferta y demanda, pero sí, ya sobrepasan los 200 mil dólares. Es una tremenda casa, se ve así, pero créanme, es una casa enorme, de cuatro dormitorios. El ático arriba, ese, eso ahí, ahí, eso es un almacén. Usted puede guardar cosas ahí arriba también. Y en la parte del garaje, es que se, es que precisamente se, se guardan muchas cosas. Y la ventaja que yo tengo, es que yo tengo aquí un canal. Aquí cuando llove mucho, se llena ese canal. Y miren, aquí está en todo su apogeo. Las casas están poniendo paneles solares. Eso es uno de los planes que yo tengo en la mía. Ya que con los paneles solares, ahorro energía y a la misma vez, no tengo que estar pagando tanto de electricidad. Aquí tiene esta, dos, esta pareja de, esta realeza, esta majestuosidad. Y este es el que está haciendo el ruido. A ver, este es el ruidoso. Hoy un día es un cielo bonito, sí. Un poquito nublado, pero no, no, gran cosa. Se ve muy bonito. Bueno, disfrutar de la naturaleza aquí, detrás de mi casa. Y aquí, ahí está. Y señores, de eso se trata. Nos complicamos a veces. Y... Si muchos supieran, Que no vale la pena estar hablando basura de otros. Que no vale la pena estar ocupándose en estar criticando lo que otros hacemos. Sino que cada cual debe dedicarse a lo suyo, ¿no? Compartir la felicidad que uno tiene. Esta es la vida. Después de ser libre. Disfrutar los fines de semana en familia. Si hay que comprar algo, pues usted sale con la libertad, disfrutando con la familia. Hablando con la gente. Pasándola bien. No tiene que estar complicándose la vida. Pues... Y de eso se trata. Tengo que recoger ese... Letrerito que está ahí. Beware of the dog. Yeah, beware of the dog. Es lo que dice. Eso estaba aquí. En la parte de afuera. Porque como tenemos perros. Aunque... Sí, sí. Tenemos perros. Esta es una de ellas. Mira quién está ahí. La gordita, la gordita. Bella. ¿Qué pasó, Siba? Todas las mañanas. Tranquilita ahí. Y aquí tenemos... El árbol rico. Y... Déjame ver qué tenemos aquí. Ah, sí. Mira. Este es el falcón. Y ahí está. La águila. Esto lo vemos todos los días. Todos los días. Lo vemos. Pero qué bueno que... A esta hora cuando uno está libre. Y está tranquilo. Uno pueda disfrutar de... De esas cosas. Especialmente de esta pareja de... De cranes. En inglés le decimos cranes. Se me olvidó de momento el nombre. En español. Disculpen. Pero así de bonito está. Bueno, yo voy a salir. Voy a estar comprando unas cosas. Así que... Nada. Lo tengo con eso. Con este sonidito... Relajante que ven aquí. Detrás de mí. Y... Que tengan todos buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estén. Y... Si aquí son las 10 y 22 de la mañana. Eso significa... Que todavía en España... Son como las 4 y 22 de la tarde. Esa zona por ahí. Así que todavía están disfrutando del sol. La gran mayoría de la comunidad hispana está disfrutando de la luz del día. En la zona de México, California, quizás una hora, dos horas. Que debe ser como las 8 de la mañana. Así que todos estamos viendo... Todos los hispanos estamos viendo la luz del día en este momento. Si no está lloviendo. Claro, está en algunas zonas. Si está lloviendo. Ayer llovió aquí. Que aquí hubo una tormenta. Con mucho viento. Mucho viento. Pero... Y pronto se acerca. La temporada de huracanes en la zona del Caribe. Que afecta también en la zona este de los Estados Unidos. Y algunas zonas en el Golfo de México. Ok. Hay que tener mucho cuidado. Así que nada. Los dejo con eso. Cuídense mucho. Hasta luego.